Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido Con el objetivo de elevar la competitividad de un sector estratégico para el desarrollo económico del país e insertar a la cadena textil vestido en economía de conocimiento, se construye en Hidalgo el Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido, potenciando el desarrollo de sus empresas al orientar sus actividades hacia aquellos tramos de la cadena de valor que realizan un uso intensivo de conocimiento dentro de sus procesos. A través de la articulación de los esfuerzos de los sectores público, privado y académico, impulsa la creación de productos de mayor valor agregado por medio de la innovación, el diseño y el desarrollo tecnológico. Los servicios que ofrecerá el Centro son Formación y capacitación Vinculación y comunicación Inteligencia competitiva Normalización y certificación Investigación y desarrollo industrial Desarrollo de nuevos negocios Su diseño y creación es producto del trabajo coordinado, así como del permanente compromiso del Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, con la industria textil vestido de México, generando, entre otros, los siguientes beneficios Impulso a la innovación en productos, procesos y tecnología Desarrollo de infraestructura científica y tecnológica de primer nivel Formación de capital humano altamente especializado para la industria Integración de la cadena de valor Diversificación de mercado nacional e internacional Con la operación de este centro, se aumentará la capacidad de innovación empresarial y la generación de empleos en el sector, para impulsar la productividad y el desarrollo económico del país Se constituye como una plataforma de impulso sectorial hacia la economía de conocimiento en México Centro Nacional de Innovación y Moda de las Industrias Textil y del Vestido Diseñando el futuro de la cadena textil vestido en México Canaíntex, Canaíbe, Gobierno Federal, Secretaría de Economía, Inadem, Conacyt, Instituto Politécnico Nacional Hidalgo, Tierra de Trabajo Gobierno del Estado de Hidalgo